y hola amigos hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez de minecraft bueno debo de decirles algo es primera vez que juego este juego no sé cómo se juega no sé en realidad he jugado no sé que no sé en realidad así que espero que les guste y vamos a ver cómo nos va en el juego vamos allá esto porque estaba jugando un ratico ahí no sé vamos a apretar a jugar y vamos para allá a ver cómo funciona hoy a ver cómo funciona hoy jugando no sé la primera vez que juego este juego muchos dicen que es bonito jugar y muchos dicen que es feo y vamos a ver vamos a intentar ahí jugar no echarnos una o dos que tres partidas no sé en realidad cómo se juega esto estamos haciendo el juego eso es árbol vamos a mantener el apretado aquí a ver qué pasa hay que mantener apretado eso destruye esos cuadritos como no sé saque el mar mira saque el mar para lo voy a poner ahí vamos a subirnos por acá voy a intentar romper este otro este blanco vamos a tratar de romper si mira es de mantener el apretado ahí y si se rompe se rompe y quita todos los cuadritos mira está hasta con todo este juego bueno a pesar que es primera vez pero aún no sé todavía pero es de hacerle de todo vamos a aprender a jugar eso nos falta este cuadro más si ya lo lo partí todo vamos a intentar esto si no me equivoco todos todos esos pedacitos que van cayendo si yo los agarro me van dando los cuadritos creo porque ahora tengo tres cuatro si ya pues sí sí voy a echarle una caminadilla por aquí oh mira eso qué hermoso se podrá subir vamos a ver su sí mira se puede subir eso vamos a subir más para arriba no puso un cuadrito vamos a subir para arriba ese es el cielo no sí creo que sí y aquí vamos a ver esto mira eso qué hermoso vamos a destruir esto para que nos dé más cuadritos vamos a agarrarlo y entre más más cuadritos nos van dando saben este juego me está gustando mucho a pesar que primera vez pero me está encantando es hermoso mira bonito pero no veo no encuentros animales ni nada o estarán no sé en otro mapa no sé que no sé la verdad es primer vez una manzana no no la puedo agarrar nomás se destruye donde está pero no la puedo agarrar vamos a destruir este otro árbol blanco con cuadro wow vamos a ver estamos destruyendo ese ya lo termine vamos a bajar vamos a destruir las hojas estas vamos a bajar oh sí mira ya agarré la manzana y esto que será un túnel o que será oh mira ese otro vamos a ir vamos a ir vamos a destruir estas hojas en oscuro el camino ya estuvo otra manzana caí la agarré vamos a ir por acá vamos hasta donde llega esto está ahí se ve todo oscuro no sé bueno vamos a regresar de nuevo mejor vamos a regresar mira esto parece casa qué hermoso se ve vamos a subir para arriba vamos a volver a subir de nuevo y pues calera hace esto pero si no me equivoco aquí viene aquí al mismo lugar sí creo que al mismo lugar vamos a destruir este árbol cuesta para que se se corte todo sí creo que es el mismo lugar creo ando un poco perdido pero bien vamos a ver no sé por un cuadrito aquí vamos a subir para arriba no lo puse sin querer eso y para subir va a estar un poco difícil vamos a ver si creo que es el mismo lugar o será otro no sé es que no sé no conozco bien estos mapos vamos a bajar de nuevo vamos a bajar de nuevo para el mismo lugar para el mismo túnel creo que no sé si no me equivoco creo que sí y me tranqué aquí no podré subirme para arriba voy a intentar subir para arriba vamos a destruir vamos a poner un cuadro aquí tal vez con esto puedo subir no tampoco no puedo subir así vamos a intentar salir por tampoco no sé la verdad este mapa voy caminando para el mismo lugar creo que aquí está una salida si es esta misma vamos a subir aquí eso sí que voy a dar al mismo lugar vamos aquí voy a ver mejor la playa un ratito vamos a destruir este árbol que está aquí vamos a destruirlo todo más esa parte de ahí para que nos den cuadritos los trocitos del árbol vamos a destruir la parte esta de arriba no sé si podemos pasar bien ufff mira que bonito se mira todo eso el mar creo que es mar no digo que sí vamos a meternos un ratito al agua que se cerra esto vamos a ver si lo podemos destruir si vamos a ver si se pudo si se puede mira vamos a poner un cuadrito aquí mira eso que está allá recto se ve bien bonito parece una casa hasta aquí voy a hacer el video si te gustó deja tu like y si eres nuevo te invito a suscribirte chao hasta la próxima